¿Qué es la falta de transparencia en cuanto a los recursos que se están generando producto de esta fotomulta? Y la credibilidad de la empresa que ganó el servicio para poder implementar todos estos esquemas dentro de las principales avenidas en nuestra ciudad. Es lamentable que exista falta de transparencia y quisiéramos lanzar una pregunta sobre hacia dónde se están dirigiendo los recursos públicos provenientes de este nuevo impuesto. Estamos a favor de que se genere una cultura de prevención en el tema de los grandes números de accidentes que se ocasionan por el exceso de velocidad. De lo que estamos en contra es de la falta de transparencia en implementación de los contratos para este tipo de servicios y la falta de transparencia en la rendición de cuentas con respecto a los recursos que se están generando con respecto a este tema. Ustedes saben que el tema del autoritarismo y la falta de transparencia son gobiernos que están lejanos a la ciudadanía. En este aspecto considero yo importante que el ayuntamiento pudiese transparentar y no le huya a este esquema de poder rendir cuentas. Creo que estamos en el siglo XXI y como ciudadanos lo que buscamos es que nos hablen con la verdad y en este sentido poder aclarar desde la asignación de la empresa para poder implementar este proyecto hasta el origen de los recursos con los cuales hoy en día se está infraccionando a través de esta nueva modalidad. Se ha especulado acerca de que la empresa que está precisamente manejando el tema de la fotomulta tiene datos, tiene los datos del padrón vehicular facilitados no tanto por el ayuntamiento sino por la Secretaría de Finanzas. ¿Qué opinión tienes al respecto de que una empresa particular con 10 meses apenas de creación pudiera tener datos personales de la ciudadanía con respecto a domicilios, nombres y la marca de los vehículos? Lamentable que exista esta falta de información y lamentable porque los delitos del fuero común ustedes saben que es algo constante dentro de nuestra ciudad. En este aspecto le hacemos un llamado muy respetuoso de que pueda a través de la transparencia y a través de nuestra facultad como legisladores, de nuestra constitución lo señala, una de nuestras obligaciones como legisladores aparte de hacer leyes y de gestionar y de gestión es precisamente el de fiscalizar y en este sentido la fiscalización de este tipo de proyectos no tiene que molestar a nuestros alcaldes. Yo esperaría de que nuestro presidente municipal de San Luis Potosí pudiera darnos respuesta a estas inquietudes que tenemos todos los potosinos y de una forma muy respetuosa lo exhortamos a que presente esta información con el único fin de poder aclarar las dudas de todos los potosinos.